Hola amigos de YouTube, hoy venimos con un nuevo video Hoy decidimos hacerles la tarde alegre a los niños, a los adultos y a toda la comunidad Y acá les vamos a estar mostrando más sobre la fiesta Vamos a ver, levante la mano sinceramente, tenemos otra bolsa más Levante la mano a la gente que no lo reduce, levante la mano a la gente que no lo reduce Vaya mala suerte, ¿verdad? En ese momento vamos a presentar a los cumpleañeros, alumnos No están cumpliendo años ¿Y qué? Ah, lo acaban de celebrarlo, vaya Y así me gustan las mujeres a mí ¿Quiénes son? Ella ¿Y qué les pasa a hablar? Vengan para acá los dos niños, vengan para acá Mami, quítese, mami Mami ¿Cuál es su nombre? Mateo ¿Cuántos años? Ocho ¿De dónde viene usted? A 12 niños Oh Dios mío, muy bien Oh Dios mío, muy bien Sí, cualquier cosa, este niño vale bastante ¿Qué pasa? Ah, dormido venía ¿Y usted cuando vino? Hasta comer ¿Qué digo? Hasta, 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 hasta ¿Y le gusta aquí el lugar? ¿Le gusta? Sí Sí ¿Muy caliente o mucho frío es aquí? Mucho ¡Frio! ¡Buena! Y nosotros aquí muriéndonos ¿Usted? ¿Y usted que tiene frío o tiene calor? ¡Frio! ¿Y usted tiene frío o calor? ¡Sí! Vale, vamos al premio Vamos a ver Que quita la camisa por el gran calor Vamos a ver Que quita la camisa Sí Ahí, ahí se hace Lo que sí La gran calor Que está siempre Ustedes también quita la quita Y la quiero ver Para ver los pechos Vaya, tenemos premio ¿Va? ¿Se pueden sentar ahí en medio? Siéntese Nadie va a saber qué es eso ¿Qué es eso? ¿No? ¡Cuánto está! ¡Frio! ¿Pueda móvil para la cabeza y? ¿Para qué es la pistola? ¡ replace Ryan! ¡Una palomita! ¡Pero te voy a amar, mi hijo! ¡Vaya! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Una paloma! ¿Dónde ustedes la palomita? ¡Tilla, la palomita se la comió! ¡Ay, tanto que me he puesto a cuidarla! ¡Tilla, pégale! ¡La comí! ¡No! ¡Vamos a ver la pobre palomita! ¡No, la estaba haciendo! ¡No, déjala, chucho! ¡No, guarde! ¡Venga, pegue! ¡Ah, rechala, rechala, rechala! ¡Ey, todos en fila, todos en fila! ¡Venga, ven! ¡Venga! Todos en fila, todos en fila, se ven! ¡Venga, se ven! ¡Oigan! ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo se llama usted? Gustavo el regalo ¿Cómo se llama? Cabo Cabo, muy bien, Cabo Cabo el regalo El regalo Gustavo el regalo ¿Su nombre? Jeffrey ¿Su nombre? Jeffrey Bueno, qué chivo, tenemos a regalo y a Jeffrey Ángel Dale vuelta Dale vuelta a la vacina, porfa Es el Arcángel Mael Es el Arcángel Mael ¿Cómo se llama usted? Calenche ¿Su nombre? Ángel ¿Su nombre? Christopher José Fernando Adanay Raúl Jorge ¿Y tú está bien? ¿A usted va a parar para la fucha de la bóloga? ¿Y tú está bien? ¿Y tú está bien? ¿Y tú está bien? ¿Y tú está bien? ¡Ah, ¿y tú está bien? ¿Su nombre? ¿Cuántos años? ¿Siete? ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Siete? ¿Diez? ¿Ocho? 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 ¿Nueve? ¿Siete? ¿Está grande desde niño? ¿Cinco? ¿Cuando usted sea grande, qué le gustaría hacer? Comer ¿Cuando sea grande, le gustaría comer? ¿Está bueno? ¿Y usted? Abogado ¿Qué? Abogado Abogado, vaya Abogado Poesía ¡Poesía! ¡Poesía! ¿Qué es la verba? ¡Al diario! ¡Al diario! ¿Va a qué hora tenemos al diario? ¡Joltado! ¡Joltado! ¡Poesía! ¡Eres tisquilla! ¡Ay, qué pocas de pere que está cancando! ¡Poesía! 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 ¡Vaya! ¿Usted es el primero? ¿Todos en filia? ¿Todos en filia? ¿En filia o en filia? ¿Cómo se dice? ¡Viva! ¡Va! Va a levantar el pecho ¿Oiga? ¿Todos levantan? ¿Todos en la línea? ¿Todos en la línea? ¡Vamos a sacar todos el pecho! ¡Sáquenme el pecho! ¡El pecho! ¡No! ¡El pecho no la panza! ¡Pasa! ¡Señor! ¡La mosquadilla! ¡Se la va a comer! ¡Poes! ¡Sáquenme el pecho! ¡Sáquenme el pecho! ¡Más sacado! ¡Más fuerte el pecho! ¡Sí, tú muertas! ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! ¡Más fuerte! ¡Más afuera! ¡Más afuera el pecho! ¡Más afuera! ¡Más afuera el pecho! ¡Más afuera el pecho! otra panza saca el pecho saca el pecho saca el pecho si esta que cuando tiene el palacio saca el pecho saca el pecho el pecho esta es el pecho ve saca el pecho vamos ahora vamos a sacar la lengua mas afuera mas afuera mas afuera se agachan agachados con la lengua de fuera levanten la cara saquen la lengua ahora levanten los brazos mas arriba los brazos metete allá mas arriba en puntitas vean para adelante vean para adelante vean para allá ahora abra los ojos 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 abriendo los ojos ¿usted? más abierto más abierto los ojos más abierto más abierto con la boca abierta ¿usted? ahora la boca y los ojos abra la boca y los ojos más abierta la boca ¿usted? más abierta la boca baja allí ahí está la boca ahí la lengua está sacando oye usted, va a decir elefantito 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 carro salga, salga salga, salga ¿quién le dijo carro? el elito muertito muertito oye usted, tortillita 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 Chicharrilla Chicharrilla Si Aguacate Aguacate Diga duro Aguacate Diga duro Aguacate Diga duro Aguacate Diga queso otra vez otra vez ¿qué es esto? 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 ¡ah! te quiere la gente para el para el para ese niño el jurado número uno va a ser usted la de rojo, chica, usted, niña ¿a quién le da la voto a todos ellos? a todos a todos a todos solo uno si quiere mañana ¿ah? el azul va usted, chica algo que usted quiera que le caiga mejor allá afuera ah no, ándeme como él para allá me dice que ¿qué? ah la pilla vamos a ver para usted la de la que está agachada la de celeste la que está agachada ¿a quién le da el voto de ellos? al de gris a él va quiero ver ¿usted? ¿la de los alimentos grandes? no jajaja ¿ah? ¿usted, señora? ¿cuál es el niño de la pilla? ¿cuál es el niño de la pilla? ¿cuál es el niño de la pilla? ¡Besos! ¿se puede sentar? ¡Gracias hijo! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Usted no! ¡Venga! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Niño! ¡Come on! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no! ¡Después! ¿Este quiere? ¡Este vale 5 dólares! ¿Ah? ¿Qué? ¡Yo quiero también! ¡Sí! ¡Yo también quiero! ¡Pagarse en casa! ¡Ah! ¡Ya vamos a dar! ¡Una pistola! ¡Porque estamos en el régimen! ¡No se puede quedar pistola! ¡No se puede quedar! 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 ¡Vamos a dar 5 niños! ¡Vamos a dar 5 niños! ¡Ay! ¡No son las niñas! Ya regresaremos con otro video del baile de las niñas. ¡Solo niñas! ¡Solo! No se puede quedar! ¡No se puede quedar!